Se pueden hacer obras de una trascendencia, aunque sea una aparente miniatura. En ese pequeño espacio se puede desarrollar todo el pensamiento y todo el esfuerzo creativo de un artista. Y además se puede también ir integrando el colorido, la expresión, la soltura de la pincelada y estar presente en todos los hogares que amen la pintura, que le guste el colorido y le den seguimiento a la trascendencia pictórica de uno como pintor. Disfruto muchísimo haciendo estos pequeños formatos, micro cuadros, pero para mí tienen el mismo sentimiento como si fueran grandes murales. Espero para el deleite de todos que disfrutemos de estas miniaturas.